Seguimos desde el terreno del juego, vamos a conversar. El área sensible ahorita, lo que está afectando al equipo, la parte del picheo creo que es más que oportuno, tiene que haber alguna explicación de lo que está ocurriendo. La respuesta es que la gente hacía el fútbol, eso ocurre, de repente el relevo flaquea. Buenas tardes, Jovaldo, la explicación, qué pasó en estos últimos dos partidos, buenas tardes. Buenas tardes, Bota Bota, yo creo que nosotros sentimos muchas derrotas porque sabemos que se lo están yendo los partidos, ya la parte final del partido, pero como decimos nosotros, hasta que no caiga el lado 27, nosotros no podemos asegurar la victoria. Graciadamente se nos cae un poquito el picheo de fondo y eso es lo que ha pasado, porque lo han ido los partidos de las manos prácticamente, pero esperemos en Dios que eso tenemos que repararlo lo más antes posible para que así no vaya avanzando el tiempo y nosotros vamos con la misma secuencia, sino que cambiarle la hoja a la página y tratar de cómo buscar otra alternativa. Y sabemos que nadie quiere perder, todos queremos ganar, más nosotros que somos chinandeganos 100%, Lenín, que el equipo lo lleve en la sangre también y el béisbol lo lleve en la sangre igual que yo y todo el equipo completo, estamos siempre, cuando perdemos, perdemos todo y lo sentimos mucho porque sabemos que todos los que andamos integrando con la camiseta de los Tigres, pues nos duele mucho una derrota, pero desgraciadamente la suerte no los ha acompañado, pero sí, sabemos que en el camino tenemos que ir reparando esos bachos para que así tratar de cómo reparar esos malos momentos que estamos pasando hasta el momento. Voy a recapitular lo que pasó en este league. Muchachos Canales, Giovanni Canales, en su comparecencia ante Juan Diego Bonte lo había ponchado tres veces, la última vez que se habían enfrentado, tres veces. Ustedes se basaron en ese trabajo de él para dejarlo ahí frente a Juan Diego, que le conectó John Ron en este league. Mira, son momentos que uno ve las estadísticas y no le bateaba mucho, pero como estamos en un momento ya difícil que el juego esté empatado y vos sabes, alguien que viene de abajo y te empate un partido, ¿cuáles son las probabilidades que te puede dejar tendido en el terreno? Y más que son un club ellos y decidimos traerlo, pero desgraciadamente al Picheo no se le quedó donde él quería tirarlo, se le quedó en la mera, como decimos, en la mera papa, no le quedó, el Picheo lo quiso tirar en una esquinita afuera, se le quedó en medio y desgraciadamente pasó lo que tenía que pasar, son cosas del béisbol, que cuando el béisbol, vos tenés un equipo a punto de fulminarlo y te hace la guerra y te empate el partido, pues yo creo que la página se va a voltear al revés y ahí te quitan un partido donde menos te lo esperás, entonces yo creo que aquí lo que hay que seguir peleando, batallando, creo que tenemos un buen equipo, el Picheo, ya sabemos que es un Picheo joven, desgraciadamente no lo ha funcionado la parte final, pero yo tengo la plenamente seguridad y confianza en mis muchachos que van a salir adelante, yo creo que no se ha perdido nada, se ha perdido unos juegos importantísimos, pero sabemos que estamos todavía en la pelea, estamos en la batalla, que es lo importante, no lo vamos a ver por vencidos, vamos a seguir luchando y que esa fanaticá siempre lo ha apoyado y es una admiración de la fanaticá china de ganas que siempre está con nosotros. Osvaldo, el caso, porque voy a ser breve porque ya el partido comienza en algunos minutitos, ¿qué pasó con Brandon Leitón al fin? ¿Tiene coágulo de sangre? ¿Qué fue lo que pasó al fin? Mira, Brandon se anda haciendo una resonancia magnética en Managua, no sabemos qué le han dicho los doctores, yo creo que él está, me imagino yo que le han dado reposo, porque tú sabes que esos golpes en la cabeza no creas que ya te sentís bien y ya podés jugar, a veces tenés que esperar un ratico o más para que el golpe vaya pasando, desinflamando y así ver cualquier problemita para ver la circulación de la sangre, hay un problemita, yo creo que esos golpes son muy duros y hay que tener un poquito de paciencia, yo creo que Brandon luego está aquí de regreso con nosotros, pero sí, lo importante es que esté bien de salud, que es lo importante. Una pregunta, Leo, hoy que venía en la carretera haciendo el programa con el número uno, me decía que Leo una vez mandó a abrir a los relevistas y a los extranjeros los mandó a relevar, ¿no ha pasado eso, Chiraldega? Bueno, no ha pasado eso, vos sabemos que nosotros tenemos un plan de trabajo, pero consideramos que cuando vos te salís de esos planes, pues todo te sale, te volvés, como te confundís todo, entonces yo creo que si hay una necesidad, porque el que manda nuestro jefe, vos sabes que Lenín es el jefe de nosotros y si él dice que un releo, un abridor va a pichar mañana y lo toca salvar un juego, pues ya él toma la decisión de si lo mandamos al bullpen y que venga a cerrar ese partido, creo que nosotros estamos disponibles a lo que diga el jefe, porque Lenín es el que lo diría a nosotros, nosotros opinamos y pues la última palabra la tiene él y yo creo que la palabra de Lenín se respeta mucho, yo he aprendido mucho de él y yo sé que todos queremos ganar y nosotros queremos ganar y cuando tenemos una derrota de esa magnitud la sentimos todos, pero eso no tratemos de cómo recordar siempre esos malos momentos, hay que enfocarlo en lo bueno, que vendrán mejores cosas y así mismo ya lo que pasó, pasó y vamos a enfocarlo en el presente. Muchas gracias, y éxito aquí en Rivas al día de hoy. Gracias, gracias. Valdo Bairén aquí para la cadena que le truena única. Gracias.